¡Y mi cara caída! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. 1-0, 3-0. ¡Gracias! ¡Gracias! A los niños que están arriba del Padre Látero, a favor de bajarse. A los niños que están arriba del Padre Látero, a favor de bajarse. ¡A los niños que están arriba del Padre Látero! ¡A los niños que están arriba del Padre Látero, a favor de bajarse. ¡Gracias! ¡V轢ógica! 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 ¡Vamos! Diego Luz Guerrero! ¡Fuck this! 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 ¡Fuck this!